¡Eso! ¡Yahue! ¡Nos ojos me vieron, te dolió mucho! ¿Qué un día se los pudo pasar? Eso... Eso... Tú puedes ser, tú puedes ser... ¡No, no, 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 no... ¡Meter, no, no llegamos nunca! ¡Que esto es el delasco en los videos! ¿Tampoco te dio la cara? No. ¿Cómo lo vas a dar? Me quiere comer. Pues si le vas a entrar. Pues si se debería de ir allá atrás. A gusto la pata. Que tú vas a perder. Míralo. Súmenlo. Míralo. Ahí se limpia la pipí. No, oye. ¡Cáganlo! Míralo. A no le gustó el juego. Pues si se debe de estar esperando. Se puede ver si no cuando está solo. Sí. ¿Por qué? Así como de quien sabe. Quédate quedarte sola. Pero no vaya a nadie. ¿Y te ataca? No, pues si yo me quedo sola. Esa es lo que se va Sandra. ¿Fue en la noche? Sí. Y nomás un ratito jugó ahora. Nomás un ratito se puso necio. Y la verdad ya estaba dormida. Pues se puso necio. Ya me cansé. Ya me cansé. No.